El día general del estado de Quintana Roo informa que en relación a los hechos ocurridos en el municipio de Tulum la tarde del pasado sábado donde una persona de sexo femenino perdió la vida aparentemente durante la detención por parte de elementos de la policía municipal de esa zona. Se destaca lo siguiente, peritos de servicio médico forense de la Fiscalía General del Estado después de cumplir con el protocolo médico legal y la práctica de la necropsia a la víctima antes mencionada concluyeron que se identificó una fractura en la parte superior de la columna vertebral producida por la ruptura de la primera y segunda vértebra lo que provocó la pérdida de la vida de la víctima. Las lesiones referidas de acuerdo con los dictámenes en materia de criminalística, medicina forense y al material videográfico que forman parte de la carpeta de investigación son compatibles y coinciden con las maniobras de sometimiento que se aplicaron a la víctima durante el proceso de su detención y antes de fallecer. La técnica policial de control corporal aplicada y el nivel de fuerza utilizado se realizó de manera desproporcionada, inmoderada y con un alto riesgo para la vida, ya que no fue acorde con la resistencia de la víctima lo que ocasionó una desaceleración con la rotación del cuello, violándose con ello lo establecido en la ley nacional sobre el uso de la fuerza. Por lo tanto, esta madrugada, el fiscal del Ministerio Público que conoce del caso, ejerció la acción penal en contra de los cuatro policías municipales, una mujer y tres hombres, por su probable participación en hechos señalados por la ley como feminicidio y en las próximas horas serán ingresados al centro de detención correspondiente y ya a disposición de un juez de control. Así también se informa que hasta el momento la víctima no ha sido identificada oficialmente, por lo que en coordinación con diversas autoridades locales y extranjeras se está recabando información para lograr su plena identidad.